Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver muy rápidamente en este vídeo cómo podemos hacer para que Firefox deje de pedir guardar contraseña cada vez que accedemos a algún sitio web. Esto es bastante sencillo, así que vamos a entrar muy rápidamente a nuestro navegador. Vamos a irnos a la rueda de engranaje que tenemos aquí y nos vamos a ir a administrar más ajustes. Una vez que estamos dentro de los ajustes de nuestro sitio web, en el panel que tenemos aquí en la izquierda, vamos a privacidad y seguridad y haremos scroll en el panel de la derecha. Cuando estamos dentro de lo que es la categoría usuario y contraseña, verás que la primera opción que tienes es preguntar para guardar contraseñas e inicio de sesión de sitios web. Aquí vamos a desmarcar este check, se van a bloquear, van a aparecer así sombreados estos que tenemos aquí abajo, porque corresponden también con esta categoría. Y una vez deseleccionada de ahora en adelante, nuestro navegador Firefox dejará de pedir, usar o guardar contraseñas a cada sitio web que accedemos. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Y si es así, solamente te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao.